A ver si me ayudan a cantar Cantamos fuerte, cantamos fuerte Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miel Pues sin ti no soy nada Y el grito de esta anilado viene arriba, suena y dice Porque fuerte no soy mi vida Ay corazón Ay mi vida Suena palma querido Sufre, sufre, ingrata A ver mi gente Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando me empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que no supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensar Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensar Mi voz se quiebra Estoy tenando mi miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas Si tú te vas me quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí existir Sin tu voz, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Canta, campo Porque fuerte no soy Enganchale, Juanma, querido Grito de campo, señores Sube, sube Vamos, Juanma, querido Se pica, se pica Festa y campo, señores Sube, sube Sube, sube Para que lo veas la familia Demasiado está resuelto a mí, mi vida Que no vueles Que ya otro cumple tu lugar Ay, corazón Y lo cantamos todo y dice Si me hubieras oído Cuando te robaba Ni gatas de amor Si tuvieras que nada Para no arrojarme este triste dolor Por no haber comprendido Un gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Y todo te di Fue tan grande y tan fuerte tu herida Y el vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para mí Que no hueles Que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde has vuelto a mí Demasiado tarde para mí Demasiado tarde para mí Y el lugar que era tuyo Y dejaste un anochecer Lo ocupa otra mujer Suelen los violines señores Chamamecito para todos ustedes Sube Cuanto daría por brindarnos nuestro amor Mi vida Pero no se puede en el corazón Amigos simplemente amigos Siempre Como ya es costumbre Día a día Todo es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre nosotros Y cada quien llegando a la noche Dije un adiós Cantamos bien fuerte Cuanto daría por gritarles nuestro amor Te sientes que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Te despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Gracias.